Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Ilación Yoga, mi nombre es Karo Gómez y hoy les traigo una rutina que me estuvieron pidiendo para trabajar los muslos y además también para abiertos estos van a ser unos ejercicios que vamos a estar haciendo de pie, pero también la segunda parte los vamos a hacer en el piso pero les voy a dejar opción por si no quieres o no puedes recostarte en el piso les voy a dejarles una pantallita chiquita los mismos ejercicios pero haciéndolos de pie con ayuda de la silla de manera que así va a estar esta rutina apta para todas las edades y de manera opcional pudieras utilizar aparte de la silla unas pesitas, un par de mancuernas que yo aquí tengo unas de 3 libras pero estas en realidad nada más van a ser para un par de ejercicios puedes no usarlas o si no tienes puedes sustituirlas por un par de botellitas de agua quizá o a lo mejor hasta una garrafa con agua, pero ya, te lo dejo opción y la banda elástica que a veces por ahí las tenemos y no las usamos si la tienes, este es el momento de usarla, pero es opcional, no requisito o incluso si ya la estás usando y te arrepientes, la dejas y sigues los ejercicios sin usar nada así que vamos a ir comenzando con un breve calentamiento preparamos para llevar ahora aquí del pie, así como que un talón arriba y luego el otro y así, un talón arriba y luego el otro como nos vamos a enfocar en las piernas va a ser más que nada el calentamiento para esa zona y aquí le vamos a agregar brazos, sin embargo vamos a calentar en parte de otras zonas, el abdomen, los brazos muy bien y ya, si tu balance ahorita más o menos te da, vamos a llevar rodilla arriba o si el balance en nuestro amigo en este día, sostente de algo, de la silla, del mueble, de la pared y así, subes una rodilla a la otra o incluso coordinamos aquí eso, rodilla arriba, brazo al frente hasta no te permita tu hombro, si hay dolor de hombro, haz el movimiento de los brazos más en corto no subas tanto los brazos, o si hay desgaste del manguito rotador del hombro, igual, no hace el movimiento tan largo ok, vamos otros tres, dos, último bien y vamos de aquí ahora a llevar así, como que balances de lado a lado balances de lado a lado, respira y ahora le vamos a agregar así, como que una patadita para atrás o como que quieres llevar tu piel hacia tu glúteo eso opcional, puedes mover también los brazos eso, lo haces un poquito más caro eso muy bien para que guíen los músculos, ven sacando rigidez, tensión y que estén aptos para los ejercicios muy bien, vamos otros seis cinco cuatro tres dos súper y ahora el que sigue va a ser un poquito más estático vamos a llevar así una pierna, así como que sube y abre sube, abre sube y abre al frente y al lado aquí si acaso hay molestia en la cadera o hay así como que un crujir no sube bastante la pierna hazlo aquí más en cortito eso muy bien ya tienes la coordinación ahora lo hacemos un poquito más como giro ya sea hacia adentro o hacia afuera dale giro a esa misma pierna eso otros dos giros y cambia el sentido círculos al revés el balance pues te puedes sostener de algo muy bien lleva un grito adentro para que también la de un traje último y cambiamos con la otra pierna va entonces el movimiento así más como robotizado sube abre y baja eso al frente y al lado ahí está bien ya lo tienes ahora vamos a darle círculos a esa pierna dale círculos a un lado dale exhala bien y cambia el sentido círculos al revés cinco cuatro tres dos muy bien y aquí de nuevo movemos salones respira lleva los bracitos lado a lado y la vamos a ir como que una ligera torsioncita a la cadera como un pasito de twist eso ok los flexores de la cadera se suelten también bien los otros tres dos uno super y ya de aquí nada más vamos a flexibilizar un poquito la espalda inhalando sube brazos y exhalando suelta otra vez inhala crece 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 con tu espalda y exhala suelta una vez más inhala crece y exhala esta vez doblando rodillas lleva brazos al frente sostenemos aquí cinco cuatro tres dos espalda derechita y suelta muy bien eso es importante la espalda tenerla siempre en una línea recta a pesar de que estemos inclinados así pero evita la joroja y hombros siempre lejos de orejas ahora sí vamos a comenzar con estos ejercicios para el primero vamos a utilizar las pesitas o mancuernas que si no tienes es meramente opcional puedes usar cualquier otra cosa vamos a llevar entonces espalda derechita pies al ancho de cadera más o menos y así vamos así como que bajar un poquito recuerda la espalda bien derechita rodillas un poquitín dobladas inhala aquí y exhala sube inhala baja espacito exhala sube recuerda rodillas dobladas y pies al ancho de tu cadera inhala bajar exhala al subir aquí estamos trabajando glúteos eso vamos ahí una vez más y descansa suelta aquí teníamos los pies paralelos apuntando al frente ahora lo vamos a hacer igual pero los pies apuntando un poquito hacia afuera un poquito más entonces va a ser igual inhala baja espalda derechita exhala sube inhala baja micro flexión de rodillas y exhala sube y así trabajamos otros músculos diferentes más chiquititos de las piernas músculos glúteos 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 muy bien vamos una última vez bien y suelta te puedes quedar con las pesitas o puedes no usarlas en el que sigue una pierna va a ir un pasito atrás la subes y de ahí dobla y estira las pesitas son como que una ayuda para el balance por eso te decía no son tan necesarias la rodilla que está abajo dobla un poquito o sea que si sientes que el balance de nuestro amigo también te puedes sostener de una pared o de la misma silla que te comentaba que era opcional eso para que no te caigas ok va una más y prepara para ir con la pierna contraria entonces va igual lleva pierna atrás y doblas y estiras igual si las pesas te están creando conflicto a lo mejor por la espalda que pesan mucho suéltalas eso en mi caso me ayudan para balancear pero también sostenerte de algo te puede ayudar muy bien va unas tres veces más dos última y dejamos las pesitas y en el siguiente yo voy a estar usando banda elástica pero no es necesario que la uses si es que la tienes si es estas que son una sola tira lleva la silla amarrada más o menos al ancho de tu sombra o al ancho de tu cadera y la vamos a colocar aquí entre las las rodillas más o menos que puedas tener una separación de los pies o al ancho de la cadera o un poquito más de manera que aquí vamos a llevar una patada lateral entonces detente de lo que necesites y así abre y cierra la pierna o patea lo más que te llegue arriba y puedes bajar el pie o no bajarlo para nada ahí está entonces mueve el adicto la pierna que te sostiene dale una micro flexión recuerda espalda derechita ombligito adentro porque eso te va a dar estabilidad también ahí está muy bien va una última vez y descansa sobre todo si tras la banda ahora la patada va a ser para el frente y para atrás fíjate en mi pie yo llevo el pie en punta frente y en flex atrás o flexión plantar el frente y flexión dorsal atrás trata de no balancear mucho el cuerpo la rodilla que te sostiene un poquitín doblada eso recuerda enfocarte acá en la zona del torso también con ombligito adentro espalda recta última patadita atrás super y descansa para cambiar con la otra pierna recuerda que puedes siempre sostener también de la silla va entonces patada lateral aquí yo tengo el pie en flex flexión dorsal eso si te arrepentiste de la banda déjala no pasa nada esta pierna a veces bueno a mí me cuesta más la izquierda no sé ustedes en los comentarios díganme cuál sintieron más fácil más ligera eso va una última vez bien y ahora llevamos la patada hacia enfrente en punta y hacia atrás en flex pie en punta y pie atrás en flex si se te complica con la banda quítala la rodilla que te sostiene un poquito flexionada así de lado ahí está muy bien vamos a ir más tres veces más dos última super muy bien y ahora vamos a quitar la banda para que no se te hace el siguiente y que no se te descansa un ratito ok ahora el que sigue va a ser con la pierna cruzada o sea como que en diagonal llevas la patada hacia atrás a un ladito y hacia enfrente al otro lado eso puedes mover el pie en punta al frente y de omelos atrás opcional eso si te caíste detente de algo última patadita super y descansa puedes masajear piernas o las palmaditas si están muy cansados ya los muslos pero le vamos a seguir así que vamos con otra pierna en diagonal o cruzando eso muchas veces hay la zona de muslos es muy difícil de trabajar entonces hay que dejar hacer esta rutina yo le recomiendo unas dos o hasta tres veces por semana según como sientas a tu cuerpo si está muy adolorido deja descansar uno o dos días ok última patadita bien y ahora el que sigue vamos a hacerlo muy similar al que hicimos de calentamiento llevando ahora así como que más fluido el movimiento la rodilla dobrada va para un lado o para atrás y para enfrente a un lado y al frente o atrás y al frente dándole un poco de giro aquí a la cadera a eso trabaja algo también así el abdomen ok va una vez más y cambiamos con la otra pierna darle palmaditas masajito bien entonces va lo mismo con la otra movimiento más o menos fluido para eso te puedes sostener pero si quieres desafiar el balance pues lleva manos a la cintura y ahí lo vas a tener lo que se te acomode eso si sientes un tronido un grosero en la cadera no subas tanto la pierna hazlo más acá más abajo ok dos besos más última super y descansa en lo que llevamos ahora una patadita así como que como que como que doblas a un lado y medio estiras no estiras al frente más bien siempre doblada así como que dobla para un lado y para el otro eso eso ahí está si sientes alguna molestia en las articulaciones hazlo más abajo y más en cortito el movimiento ok una vez más bien y cambiamos con la otra pierna entonces va así también como que para un lado doblada y para el otro o el pie como que va para enfrente y para atrás sosteniendo la pierna en el aire eso trata de enfocarte más el movimiento la pierna no mudas tanto acá el torso ahí está un poquito más complicado bien dale unas tres veces más dos última super bien y para los próximos nos vamos a ir al piso quien pueda quien guste y si no ahí les voy a dejar en la opción una pantalla chiquita con el mismo ejercicio pero usando una silla y de pie ya aquí en el piso o si no quieres en el piso no puedes estar poniendo la silla pero bueno aquí en el piso lo único a lo mejor necesitarías un apoyo extra para tus rodillas para que no te vayan a doler porque vamos a estar aquí en cuadrupedia de ahí vamos a llevar ahora así como que patadita como perrito a un lado abre y cierra a un lado puedes llevar también el codo hacia abajo busca alargarla a la espalda cuida tu cuello tu ombligo adentro para que también la lumen haga un trabajo esto bien lado izquierdo una vez más muy bien y si quieres descansa llevando glúteos hacia los calones pero vamos a seguir con la misma pierna pero ahora en círculos eso círculos al sentido que sea vamos a hacer de los dos al cabo aquí yo estoy círculos hacia afuera y cambia ahora círculos hacia adentro sentido juntar eso te recuerdo lo puedes hacer con ayuda de una silla haciendo los ejercicios de pie ok última vez y descansa estira aquí muslos y muslos a los talones porque vamos con la siguiente que ahora va a ser como una patada además de subir la pierna parte al lado yo sé que cuesta con la banda elástica sobre todo cuesta más la puedes dejar te la puedes retirar pero no dejes de moverte que aquí yo estoy contigo al cabo yo sé lo que se siente el trabajo real muy bien una patadita más bien y descansa estiramos los glúteos a los talones y cambiamos de lado ahora sí con otra pierna así que va igual cuadrupedia rodillas debajo de cadera ombliguito adentro y vamos aquí de nuevo con el peperito abre y cierra pierna hacia afuera con rodilla doblada bien flex opcional la banda elástica opcional puedes bajar un codo también eso vamos un poco más bien una vez más este movimiento y ve parando y vamos ahora con el siguiente que era en círculos eso si te fijas cuando traes la banda elástica a lo mejor no te dejas hacer el círculo tan grande cambio el sentido círculos de reversa eso muy bien muy bien ya se siente trajo piernas último super y descansa aquí voy a estirar prontito estira muslos y agarra fuerza para ahora patear sube pierna y patea dada exhala y exhala oxigena eso muy bien esta rutina es puro trabajo de pierna pero si la quieres complementar a lo mejor con la rutina para brazos ahí te voy a dejar una opción abajito de este video en la caja de descripción ok última patadita bien y descansa relax en lo que cambiamos ahora este volvimos a girar otra vez pero voy a retirar la banda elástica retírala con cuidado ok voy descansando en lo que cambiamos para ahora aquí mismo llevar ahora el movimiento una pierna estirada atrás pero así como trazando un arcoiris con ella entonces va el pie muy a un lado y al otro lado eso como trazando una u un arcoiris sube pierna y la bajas de la u sube pierna y la bajas al otro lado eso muy bien ya casi va una última vez y cambiamos de lado con la otra pierna y voy a girar porque no la pared no me deja entonces va el mismo movimiento de arcoiris eso o en medio círculo dos levanta la pierna y la bajas a un lado lo más que la puedas levantar eso trata de que sea más como una u no tanto como una v que esté fluido el movimiento muy bien y aquí vamos a cambiar la postura ahora recostamos cambio ahora nos vamos a recostar de ladito es opcional puedes usar la banda elástica o no usar llevar una pierna estirada en el piso y la otra flexionada como por detrás de la pierna que estiraste ahora importante empuja siempre hueso cúbico hacia adelante una sola línea con tu cuerpo las manos te van a llegar aquí a estabilizar siempre entonces ya que tengas la alineación correcta el movimiento el primero va a ser con pie en flex como si tuvieras una pared adelante de él se mueve la pierna que está estirada la otra no puedes sostener a la otra pierna para que no se te mueva tanto por eso también te ayuda a estabilizar o si te sientes mejor acá mano del antito de tu tos eso trabajando muscula musculos aductores eso busca alargar la espalda no jorobes último y ahora vamos a hacer algo muy similar pero el pie en punta como si trajeras una zapatilla de balena y va igual pierna arriba y abajo el cambiar la posición del pie ayuda a trabajar musculos diferentes musculos más chiquitos eso muy profundos muy profundos muy bien va un poquito más inhala por nariz suelta por boca ok última patadita y descansa tantito lo que ahora cambiamos el pie como en diagonal o sea como que flexi igual pero como que ahora los deditos apuntan hacia tu cabeza y así haces la patada hacia arriba eso o sea es un trabajo muy muy similar pero los deditos apuntan hacia tu cabeza esta vez se tensa el pie un poquito diferente eso ok va una última vez super y ahora la pierna que no estabas moviendo esa es la que va a trabajar llevando así la pierna en diagonal pata al frente y atrás puedes mover el pie en flex al frente y atrás en punta eso y al frente y atrás la pierna danila con el piso trata de no mover mucho tu torso ahí lo que acá con tu mano para el balance para estabilizar eso última y cambiamos de lado ahora yo voy a girar hacia acá para guardarte la espalda y va de nuevo la pierna que está estirada con pie en flex como si tuvieras una pared adelante de él y así busca alinear tu cuerpo una sola línea pues llevando el hueso público hacia adentro hacia adelante eso puedes sostener acá tu pierna pues acá también irte conmigo apoyándote en el core busca alargar la espalda hombros lejos de orejas eso es importante ok ahora vamos a cambiar con el pie en punta mismo movimiento pero cambia la postura al pie para trabajar otros músculos más profundos y más pequeños eso eso super te invito a que ya de aquí me acompañes a los últimos estiramientos de esta práctica de esta rutina para que así las piernas se liberen de tensión que es bastante trabajo lo que están haciendo bien ahora vamos a cambiar con el pie en diagonal este como que los deditos apuntan hacia tu cabeza y el talón pues hacia la pared de allá eso o sea como que los deditos apuntan hacia arriba y hacia tu cabeza los quieres llevar ahí está se debe sentir como que el tirón cuando subes la pierna a lo mejor por acá la parte externa o también la parte interna o sea de que se siente el trabajo se siente ok última patada y ahora la pierna que no movías esa es la que va a trabajar llevando la patadita hacia enfrente y hacia atrás la pierna paralela con el piso tu cuerpo en una sola línea sin tambalearte mucho que no se mueva mucho tu torso bien flexa frente y en punta atrás eso bien y que crees ya casi terminamos ya casi estamos en la recta final ahora vamos a cambiar suelta la banda elástica si es que la traías para recostarnos boca arriba vamos a postular el puente te puedes dejar la banda elástica hasta eso este si lo quieres hacer con más trabajo solo que con la mía estaba un poquito separada mejor así lo va a hacer sin mano pies y rodillas al ancho de tu cadera separa glúteos del piso y baja sube glúteos cadera y baja aquí lo que te puede dar la banda es para que tengas así las piernas siempre la misma separación pero es importante que estén al ancho cadera las rodillas porque ahora vamos a abrir y otra vez bajas o sea sube abre rodillas y baja sube abre y regresa baja eso empieza a apuntar al frente los paralelos y ahora sin bajar cadera abre y cierra rodillas sin bajar cadera abre y cierra abre y cierra eso ok dos veces más abre y cierra y baja cadera y ahora hacemos como que lo mismo pero fíjate mis pies los giro tantito hacia afuera que apunten los dedos de los pies un poquitín afuera y de nuevo sube cadera y desde ahí arriba levanta talones acomoda hombros y cierra y abre piernas cierra y abre cierra cierra y abre eso la posición de los pies ayuda a que trabajes otros músculos diferentes y úteos muslos sientes que queman ya casi terminamos las otras cuatro tres dos y descansa relaja si quieres mover piernitas lado a lado que se relaja tu cadera y así llevamos por los últimos estiramientos respira suave que se vaya tranquilizando tu ritmo cardíaco y de aquí vamos ahora a llevar una pierna estirada hacia el piso y la otra así como que la llevas hacia enfrente y hacia atrás un par de veces un par de veces y ahora traete esta pierna hacia ti con la ayuda de tus manos pero si acaso sientes algo inconveniente o molesto la puedes doblar también la cabeza se produce mucho más estiramiento teniendo la pierna en el piso si es tu pierna derecha gírala a tu lado izquierdo abre brazos para que los hombros bajen al piso y tu mirada llévala al lado contrario de donde están tus piernas si tus piernas apuntan a la izquierda tú miras hacia la derecha baja hombros al piso siente ahí como se estira parte del muslo, del glúteo además esto te ayuda a relajar tu lombar que también hizo bastante esfuerzo ok, ve regresando y cambiamos con otra pierna aquí yo voy a ir estirando pero la puedes dejar doblada ahora la otra pierna se mueve estira el frente dobla hacia ti estira el frente dobla hacia ti suavecito y ahora acerca tu pierna tu rodilla hacia tu pecho profundizando un poquito el estiramiento de la cadera puedes doblar la pierna en el lugar de estirarla del piso como sepas mejor y gira tu pierna al lado hueso si es tu pierna derecha la giras a la izquierda si es tu pierna izquierda la giras a tu derecha humbros hacia el piso y miras al lado opuesto de tu pierna super, ve regresando bien, y ahora vamos a hacer como que con las piernas dobladas cambia círculos hacia afuera o hacia adentro y cambia círculos al revés super, y de aquí vamos a girarnos de ladito para cuidar nuestra columna y así de ladito ayúdate para ir sentándote para ahora ya de aquí pasar a estirar ambas piernas a como se necesita de aquí y entonces hacia afuera a que los huesitos de izquierda queden bien puestos rodillas apuntan arriba pies en flex puedes moverlo así un poquito lado a lado y ahora de aquí coloca tus manos al frente y busca alargar la espalda o los huesitos de orejas recuerda rodillas apuntan al techo pies en flex y quien le dé la flexibilidad a lo mejor puedes bajar un poquito más llevando los huesitos de orejas o a lo mejor vas a bajar codos o quizá si prefieras tomando de tus piernas o de tus pies sienta ahí el estiramiento la parte interna de la pierna respira suave y te invito a que revistes en mi canal para otras rutinas de yoga así como estiramientos más profundos como estos y también otras rutinas de pilates otros tipos de ejercicios cardio sin impacto, etc. en mi canal ya tengo algunas rutinas ok, ve regresando y darte con tus manos y ya de aquí cierra con cuidado tus piernas con ella tus manos y finalizamos nuestra rutina de hoy muchísimas gracias felicidades si llegaste hasta aquí y de verdad te agradezco mucho por tu tiempo por tu esfuerzo les agradezco a todos el apoyo a este canal por ser parte de esta comunidad que de verdad que no esperaba que fuera a crecer tanto pero me da muchísimo gusto de verdad desde mi corazón les agradezco sus sugerencias sus comentarios muestras de cariño y pues igual aquí los invito a que sigan en mi canal sugiriéndome rutinas que si tengo a lo mejor algún padecimiento algún dolor de espalda de rodilla lo que sea para así yo poder adaptar las rutinas ya sea pilates yoga o ejercicios de diferentes tipos o con fisioterapia para así poderlos adecuar a sus necesidades y que este canal siga así creciendo y pues que se puedan adaptar para todos y que a fin de cuentas ese es el objetivo de este canal que todos puedan activarse que todos puedan realizar actividad física independientemente de sus capacidades que todos los ejercicios se pueden adaptar y bueno pues de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y te deseo que tengas un excelente día bye bye